Antes de comprar una propiedad en República Dominicana, debes de tener claros algunos puntos importantes para prevenir situaciones desagradables en un futuro. Hoy te traigo algunas sugerencias que te van a ser de gran utilidad. Lo primero es conocer muy bien qué tipos de viviendas existen en República Dominicana. Como en cualquier parte del mundo, las dividimos por distintos grupos para diferenciarlas fácilmente. Por un lado tenemos las casas unifamiliares, que son las casas donde vive una única familia. Normalmente estas casas unifamiliares las dividimos como en dos grupos. Por un lado estarían las villas, los chalés, y por otro lado estarían las casas pareadas. ¿Diferencia entre las dos? Pues muy sencillo, las pareadas son distintas edificaciones, una pegada al lado de la otra. Las villas o chalés son viviendas unifamiliares con su propio terreno. Normalmente suelen tener alante o atrás un poco de jardín o patio y sus propios parqueos. Otro tipo de vivienda sería el apartamento. El apartamento, como todos ya sabemos, son distintas viviendas una encima de otra en un mismo edificio. Aquí en República Dominicana la compra de un apartamento siempre va a ser una muy buena inversión, si además lo haces dentro de un condominio privado. ¿Por qué te lo digo? Porque dentro de estos condominios privados normalmente tienes unas ventajas de zonas comunes muy agradables. Puedes disfrutar de piscinas, campos de golf, canchas de tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que nos acomodan un poquito más la vida. Otro tipo de vivienda sería un dupres. Un dupres es un apartamento, pero que dentro está dividido en dos pisos, que se unen por dentro de ese mismo apartamento por unas escaleras. Y por último quería mencionar un estudio. Un estudio en República Dominicana quizás sea una muy buena opción para ti si vas a venir solamente en época vacacional o si solamente lo vas a utilizar unos meses muy concretos del año. Ahora que ya conoces las diferencias de las casas que puedes comprar en República Dominicana, creo que es un buen momento para hablar qué tipo de vivienda necesitarás para tu caso particular. Para esto creo que es súper importante saber muy bien cuál es el uso que le vas a dar. Y para ello saber quién va a ser la persona o personas que van a disfrutar de esta vivienda. Me gustaría que te centrases ahora mismo en ti, en tu situación real. Si vas a comprar una vivienda en República Dominicana, ¿para quién va a ser esa vivienda? Quizás tengas una familia grande donde necesites mucho espacio. O quizás sea una familia pequeña donde no necesites tantas habitaciones. También quizás sea importante saber si tienes mascotas o no, porque en caso de que tengas una mascota vas a querer que tenga espacio suficiente para disfrutar. En tu caso a lo mejor vives en pareja o quizás seas una sola persona que vas a disfrutar de esta casa en República Dominicana. También sería muy importante que supiésemos para qué vas a destinar esta casa. ¿Va a ser una casa que vas a utilizar como vivienda habitual? O quizás vas a alquilarla durante un largo periodo de tiempo durante el año y tú vas a disfrutarla uno o dos meses para venir de vacaciones. Todo esto va a hacer que hagas una buena elección de tu casa en República Dominicana. Una pregunta que me hacéis muchísimo. ¿Es una buena idea comprar una casa en República Dominicana? ¿Es una buena inversión? Por supuesto que sí. República Dominicana es un país realmente estable económicamente. El Banco Mundial pone como media que crecemos un 5,3% anualmente y todas las estadísticas siguen diciendo que esto continuará así por mucho tiempo. Además, República Dominicana se está posicionando como uno de los lugares más elegidos por el extranjero para vivir o invertir gracias al gran trabajo que se está realizando en estos últimos años. Fíjate, es un lugar tan propicio para invertir que incluso los dominicanos que ahora viven en el extranjero están comenzando a comprar viviendas aquí en República Dominicana para sus planes de futuro. Poniéndome en vuestra situación, en la pregunta que me hacéis de si es rentable o no tener una casa en República Dominicana, sigo diciendo que la respuesta es sí. Tanto si es para vivir como para invertir. Porque en estos últimos años República Dominicana está recibiendo muchísimos turistas. Cada vez ampliamos el número y esta estadística sigue subiendo. Por lo cual necesitamos un montón de viviendas, un montón de apartamentos y de casas para que estas personas pasen aquí esos largos periodos vacacionales. Debes de informarte muy bien sobre todos los detalles de esa vivienda que te quieres comprar. Nadie está libre de caer en manos de personas o estafadores sin escrúpulos que pueden hacer que perdamos el dinero que tanto tiempo nos ha llevado poder ahorrar para esta inversión. Es por ello que es muy importante tengas un asesor que te acompañe sobre el procedimiento que debes de seguir para hacer una buena compra en República Dominicana. Te voy a dar algunos puntos donde debes de saber muy bien que todo está en orden para que esto no te ocurra. Muy a menudo lo hablamos en mis mentorías privadas. Hay personas que quieren hacer una compra en República Dominicana desde su país de origen y lógicamente desde tantos kilómetros en el que te vas a encontrar es muy difícil saber si estás realizando una buena compra y si el procedimiento sigue adelante como debe de ser. Como ya sabes, aparte de hacer mentorías privadas, las personas que me contratan pueden tener esta asistencia en República Dominicana conmigo. Yo puedo hacerte el seguimiento total de que tu compra y de que tu dinero esté seguro, de que siga el trámite por donde debe de ir. Verificamos el estado jurídico y la certificación de IPI sobre el inmueble. Es súper importante tengas muy claros todos los puntos para hacer una buena compra en República Dominicana.